¡Hola mundo y bikers que lo habitan! Espero que todos estén muy bien. Hoy nos espera un día de talacha porque justamente hace unos días estaba conduciendo y de repente presioné el clutch y me di cuenta que estaba más duro de lo normal. Así que acompáñenme a ver cuáles son los métodos para lubricar chicotes. Para los tres métodos necesitamos zafar nuestro chicote. En algunos casos lo vas a poder zafar desde aquí y en otros tal vez sí necesites un poquito más de libertad y tengas que zafarlo desde hasta abajo, pero para los tres casos es el mismo. Hay que alinear estos huequitos que tenemos acá, pero alinearlos para que la salida del chicote quede de este lado. Ustedes no lo ven, pero aquí están alineados. Para nuestro caso nosotros no tenemos aire suficiente para liberar el chicote y la bola de la parte superior, así que lo vamos a liberar de este lado y hay que aflojar un poco. Un poquito más, un poquito más. ¡Listo! Ya tenemos liberado de este lado. Eso nos va a dar el aire suficiente para subirlo y liberarlo del lado de allá arriba. Es un poco enredoso, pero ya liberamos la bola de este lado. Aquí y ¡tará! Ya la tenemos libre. De este lado tenemos el chicote que yo estoy moviendo desde acá porque siguiendo la línea lo tenemos hasta acá. ¿Esto para qué sirve? Para poder jalar mecánicamente todos los componentes, pero si no está bien lubricado, entonces el jalón uno va haciendo que esto se vaya quebrando y tampoco es muy cómodo para las manos, así que hay que hacer que toda esta sección quede acitadita, lubricada para un desplazamiento seguro. Para el primer método, un conito de papel, necesitamos la herramienta más difícil del universo, una hojita de papel, cinta y un trapo. Lo que vamos a hacer es un conito alrededor del chicote. Va a ser como un embudo. Se aseguran de que quede apretadito. Y con un poquito de cinta lo apretamos para no estar sufriendo con la maniobra. Y así queda nuestro conito recelto. No lo había mencionado, pero es obvio, necesitamos un lubricante. En mi caso, pues ahorita tengo a la mano el WD40, así que lo utilizaremos. Y lo que vamos a hacer es vaciar un poquito en esta parte del conito. Aquí. Y lo que vamos a hacer es mover el chicote para que todo ese liquidito vaya entrando y vaya lubricando el camino. Ese es el método número uno, pero también les voy a enseñar otros métodos. Para el segundo método, además de nuestro amigo el lubricante, vamos a necesitar una tapita, puede ser la misma del lubricante, y una jeringa. No se olviden, es algo puntiagudo, así que háganlo acompañado de un adulto. Gracias, camión. Lo que vamos a hacer es vaciar un poquito en la misma tapita o el recipiente, para tener ahí en modo líquido. Con la jeringa, sacamos, ya teniendo el líquido en la jeringa, nos pasamos acá, golpeamos la avena. Mentira, eso no lo hacen. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Solamente vamos a usar la jeringa y la vamos a insertar en el huequito que está donde entra el chicote. Y ahora sí, la vamos a ir metiendo. Obviamente vayan con calmita, para que entre bien, porque va a presión. Vamos moviendo todo el chicote para estimular el movimiento y el flujo de todo el lubricante. ¡Qué sexual se puso esto! Ahora te voy a tocar la jalea. Para el tercer método, tenemos este lubricador de chicotes, que ya es una pieza específicamente para esto, pero lo tenemos que acompañar, además del lubricante, con el popotito que viene en el lubricante. Así que no lo pierdan, guárdenlo, porque si no, no sirve. Esto básicamente es una prensita, donde va a ir el chicote. Y como ven, tiene dos huequitos. Uno sí, casi no se ve, pero sí tiene un hoyito. Ahí es donde va a entrar el tubito y donde va a lubricar con el lubricante que nosotros le vamos a poner. Para la colocación, vamos a usar la prensita. Como ven, tiene un lado más pequeño que el otro. Lo que vamos a hacer es meter el chicote. Lo dejamos aquí. Si se fijan, el espacio amplio queda para el extremo del chicote y la borla queda del lado pequeño. Cerramos la prensa. Y ya nos quedó conectado. Ahora, si se fijan, tiene dos hoyitos aquí, pero solo uno tiene un orificio más pequeño. El tubito lo vamos a usar para insertarlo en esa parte. Esto es un trabajo que sí causa salpicaduras, así que atentos, no se van a manchar y siempre tengan un trapito a la mano. Y conforme nosotros vayamos lanzando, el recorrido se va a hacer bajo presión. ¿Cómo sabemos si está funcionando? Acompáñenme acá abajo. Como ven, ya está aquí salpicando todo esto. Este es mi utensilio favorito porque hace la presión. Y lo lanza hasta acá. Entonces, ya que llegó aquí, vemos perfectamente que el recorrido lo está haciendo completo. Podemos ayudarle y también irlo moviendo para asegurarnos de que sí está lubricando toda la zona. Intentemos darle un poco más para que salga más limpio, pero prácticamente ya acabamos. ¡Ay, esta grasa no se quita! Como les dije, es un procedimiento en el cual van a necesitar un trapo porque si hacen un poquito de caos y no van a dejar lubricado todo el suelo y no quieren resbalarse después, es importante que este procedimiento, que es bastante sencillo, lo repitan cuando sea necesario, cuando empiecen a sentir esa fricción al presionar el clutch. ¿Por qué les sirve? Uno, porque va a extender la vida de sus chicotes y dos, es mucho más cómodo el manejo cuando está bien lubricado y la moto tiene toda la tensión necesaria. Pues ya solo queda poner todo en su lugar, así que ahora sí, sin más por un momento, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!